Te amo y no soy correspondido Te llamo y no atiendes mi pedido Tu amor para mí fue diferente Y cambió completamente a mi forma de vivir Te amo y no soy correspondido Te llamo y tu mente ya me olvida No sé qué va a ser ya de mi vida Yo daría ya todo lo que yo no tengo Por una ilusión Lo que tengo es muy poco para el precio De tu corazón Yo quería por lo menos vivir libre De esta soledad Más ahora yo no quiero finalmente ofrecer mi amor Te amo y no soy correspondido Te llamo y no atiendes mi pedido Yo deseo ya todo lo que yo no tengo Por tener tu amor Lo que tengo es muy poco para el precio De tu corazón Yo quería por lo menos vivir libre De esta soledad Más ahora yo no quiero finalmente Te llamo y no soy correspondido Te llamo y no atiendes mi pedido Te amo, te amo, te amo y no soy correspondido Te amo Te amo, te amo, te amo, te amo y no soy correspondido